Después de un decepcionante capítulo piloto reeditado en formato película y una primera temporada regular, Star Wars The Clone Wars tomó fuerzas y se convirtió en uno de los productos favoritos de los fanáticos. La serie obtuvo elogios por la superioridad de su escritura en comparación a la trilogía de precuelas en las cuales se basaba el programa. Sin embargo, cuando Disney adquirió Lucasfilms, una de las decisiones más desgarradoras que tomaron fue cancelar la serie, que estaba a la mitad de su quinta temporada, siendo reemplazada por su sucesora, Star Wars Rebels, que continuó varias tramas que quedaron abiertas de la serie anterior. Los motivos de la cancelación de Clone Wars nunca fueron revelados, pero según Daniel Logan, voz de Boba Fett en la serie, Disney decidió darle fin al programa debido a su tono sumamente oscuro y maduro para los estándares de la compañía. Debido a la repentina cancelación, el equipo de producción todavía estaba trabajando en una serie de episodios que habrían extendido la serie a por al menos, tres temporadas más. Algunos de estos episodios se lanzaron más tarde en Netflix bajo el título de The Lost Missions, mientras que el resto no estaban en un estado lo suficientemente terminado como para hacerlo. Afortunadamente, Disney escuchó las súplicas de los fans y aprovechando el reciente lanzamiento de Disney Plus, permitió que el programa tuviera una adecuada conclusión con el lanzamiento de la temporada 7. Sin embargo, varios episodios planeados y arcos argumentales permanecieron sin terminar. ¿Tienen curiosidad por saber qué historias de esta magnífica serie no llegaron a ver la luz? En esta saga de videos lo averiguaremos. Sin embargo, no estaré solo en esta odisea, pues me ayudará una invitada que ama esta serie tanto como yo. Hola, bozos. Soy la señorita Irina de Lila, o también conocida como Irina Doquesi. Es un gusto estar en el canal del saqueador de tumbas más genial de todo el internet. En estos videos ayudaré a Oreja a narrar algunos capítulos de Clone Wars, sobre todo los enfocados en el personaje de Aso Katano. Espero que tengan un excelente día, y preparen sus palomitas, porque esta saga será algo larga. Mis redes sociales estarán aquí abajo en la descripción, por si les apetece pasarse por ahí. Continúa tu, Oreja. Antes de empezar, les pido que si les gusta esta clase de contenido se suscriban a mi canal, denle a like y compartan con sus amigos. Eso me ayudaría mucho. Además, pueden seguirme en twitter para saber el lanzamiento de mis próximos videos, algunas de mis opiniones sobre temas de la actualidad o simplemente las tonterías que escribo. En fin, sin nada más que decir, empecemos. Uno de los grandes aciertos de Clone Wars fue desarrollar a muchos Jedi's vistos en la trilogía de precuelas que nunca tuvieron la oportunidad de brillar. Plokun es un gran ejemplo de ello. Este personaje terciario en las películas recibió una serie de grandes episodios que demostraron que estaba entre los más sabios e interesantes de todos los Jedi's. En el programa, Plokun tuvo una relación muy especial con Ahsoka, ya que fue él quien la descubrió cuando era niña y la llevó al templo Jedi para que la entrenaran. Este momento fue mostrado en un prólogo, pero en realidad se tenía planeado un episodio completo que habría explorado el origen de la Padawan de Anakin Skywalker. Este episodio revelaría que una esclavista saiguerriana llamada Latras había llegado antes que Plokun al pueblo de Ahsoka, afirmando ser una Jedi para así secuestrar a la niña. Plokun luego llegaría para rescatar a Ahsoka, pero los habitantes se sentirían aterrorizados por su apariencia. El episodio en sí tendría la trillada enseñanza de no juzgar a una persona por su aspecto, ya que Latras a diferencia de Plokun sería alguien de gran belleza, lo que haría que los togrutas confiaran más en ella a pesar de sus malignas intenciones. Filoni también quería mostrar otra realidad respecto al reclutamiento de niños sensibles a la fuerza, ya que no todos los niños crecerían en entornos duros, sino que algunos, como el caso de Ahsoka, venían de pueblos a los que les entusiasmaban que los Jedi los adoptasen para convertirlos en guardianes de la paz. El motivo de la cancelación de este episodio es desconocido, aunque quizás fue porque no era una trama que ameritase un capítulo, o por estar situada mucho tiempo antes de la guerra de los clones. Si bien nunca pudimos ver a Latras en el programa, el diseño del personaje no se abandonó por completo, pues sus rasgos faciales fueron usados como inspiración para modelar a Mirage Sintel, la reina saigeriana. De este no tengo mucho que comentar. Al igual que el arco de Utapau, este fue de los pocos en casi completar su realización. Fue rescatado y agregado a la séptima temporada de Clone Wars, sobre todo como una temprana promoción del spin-off que este grupo protagonizaría. Fue adaptado casi sin cambios notables, solo agregando una que otra escena extra, como la charla secreta entre Anakin y Padme. Presagiando el papel del planeta Utapau en la venganza de los Sith, este arco nos habría mostrado a Obi-Wan y Anakin viajando al planeta del mismo nombre para investigar la muerte de una maestra Jedi. Aterrizan en un sumidero de Utapau llamado Ciudad Pau, donde son recibidos por una delegación encabezada por la inspectora Jen Yun, quien los lleva a ver el cuerpo de Tuan, la Jedi asesinada. No encuentran heridas obvias en el cadáver, pero Anakin siente que su mente estaba perturbada antes de morir. Además, encuentras rasguños en sus rodillas y codos. Los dos Jedi visitan la escena del crimen. Kenobi cree que no murió por una caída porque su cuerpo no muestra signos de huesos rotos, hematomas o conmoción cerebral. Después de ver un pequeño agujero en la ventana de una habitación lejana, deduce que ella fue asesinada por un dardo láser de precisión dirigido a su nervio óptico, lo que provocó una convulsión masiva por su pulso electromagnético. Los dos Jedis también se dan cuenta de que se arrastró hasta el lugar donde la encontraron muerta, de ahí los rasguños en sus codos. Mientras inspeccionan la habitación de la sospechosa ventana, Anakin y Obi-Wan se encuentran con un Toidoriano que se niega a hablar sobre lo sucedido con la maestra Jedi. Sin embargo, Anakin lo amenaza con su sable de luz para hacerlo confesar, diciéndole por fin a los Jedis que un droide le había pagado por dejar las ventanas del cuarto abiertas hace dos días. Después de que el Toidoriano mencionara que el droide tenía los ojos rojos, Kenobi sospecha que era un Magna Guardia IG-100, los guardaespaldas del general Grievous. La inspectora June examinó los residuos de la escena del crimen de Twan, determinando que se trataba de Baba de Unamani, una especie alienígena que había comenzado a sentarse en Utapau, la mayoría viviendo en las llanuras del planeta. Anakin y Obi teorizan que los Samani están trabajando junto a los separatistas, y que la maestra Twan murió mientras investigaba esto. El gobernador Torun Blum cita a los Jedi en su oficina, exigiéndoles que se vayan de Utapau, ya que su presencia estaba inquietando a la gente, además de quejarse de las tácticas violentas de Anakin. Sin embargo, Obi-Wan reitera que deben permanecer en el planeta para esclarecer el asesinato de Tuna. Una vez que los Jedi se retiran, Torun contacta con unos socios misteriosos. Kenobi y Anakin viajan en dos dactilions alados a los niveles inferiores de la ciudad de Pau, donde hay un asentamiento Amani. El jefe del asentamiento les dice que un paria Amani de las llanuras fue visto confraternizando con algunos droides. Los Jedi exploran una cueva cercana, sin darse cuenta de que son seguidos por un monstruo reptiliano. En lo profundo de la cueva, ven a dos Magno Guardias. Antes de que puedan alcanzar a los droides, son atacados por el monstruo, al que Anakin mata al atravesar su cabeza con su sable de luz. Esta conmoción le da a los Magno Guardias el tiempo suficiente para que escapen en sus deslizadores. Los Jedi los persiguen en sus dactilions. Tras una persecución que lleva a los dos Jedi a través de varias cuevas y cascadas subterráneas, logran capturar a un Magno Guardia con vida, pero este se autodestruye. Antes de que lograse su cometido, Anakin usa un dispositivo para descargar información de su cabeza. De esta forma, descubren que los Magno Guardias habían estado tratando con un Amani de las llanuras y un traficante de armas de la especie Suji. Con esto sabido, los dos Jedi teorizan que el general Grievous había estado usando a algunos Amani como guardaespaldas para un negocio de armas. El episodio finaliza con Obi-Wan y Anakin asistiendo a la ceremonia de cremación de la maestra Han. Anakin y Kenobi parten de la ciudad en busca del traficante Suji. Al atardecer deciden montar un campamento. Aquí sucede una de las charlas más interesantes de toda la serie. Ambos Jedi hablan sobre la decisión de Ahsoka de abandonar la orden. Skywalker critica al consejo por no apoyar a Ahsoka durante su juicio, haciendo que ella se sintiese traicionada y abandonase la orden. En respuesta, Kenobi argumenta que fue Ahsoka quien tomó su propia decisión y que dejó que su emoción nublara su juicio, algo que va en contra de las enseñanzas Jedi. Anakin le cuestiona a su maestro el cómo se sentiría si él le fallara, algo de lo que Obi-Wan no quiere hablar. Kenobi se duerme mientras Anakin permanece en guardia. Sin embargo, el sueño lo termina venciendo. Habría una escena que finalmente se descartó, donde Anakin sueña con Ahsoka, teniendo un recuerdo entre ellos dos situado cronológicamente entre la segunda y tercera temporada. Ambos sostienen un duelo de sables de luz en el templo a modo de práctica. Desafortunadamente, Ahsoka se excede y le corta el brazo mecánico a Anakin, quien reacciona a algo molesto, haciendo sentir mal a su padawan. Anakin se disculpa y le explica que no necesita contenerse, porque seguramente el enemigo no lo hará. También le expresa lo orgulloso que está por su rápido aprendizaje en el combate con sables de luz, ya que en poco tiempo fue capaz de mantener un duelo con Asajj Ventress y el propio general Grievous. Ahsoka está contenta, pero aún siente que su rápido aprendizaje hará que se vuelva imprudente y tiene miedo de fallarle a su maestro. Anakin le promete que nunca lo hará, y no puede esperar hasta que ella suba al rango de caballero Jedi y finalmente puedan trabajar los dos juntos como iguales. Luego le revela a su padawan que Yoda había aceptado su solicitud para que aprenda el Yarkai, el estilo de combate con dos sables de luz. Una escena que hubiera sido bastante desgarradora. A la mañana siguiente, los dos Jedi son capturados por varios guerreros Suji que iban acompañados de una mani, tomando sus sables de luz. Los Suji luego llevan a los Jedi de regreso a su campamento. Kenobi les inventa a los Suji una historia de que él y Anakin son traficantes de armas que habían viajado hasta los territorios del borde exterior para comprarles armas. Entonces, los Suji los llevan frente a Endente, su líder. Endente asume que los forasteros vienen a comprarle un cristal que él escondía en una bodega. Les revela que ya había prometido el cristal al general Grievous. Los dos Jedi les ofrecen pagar el doble de lo que le ofrecieron, pero Endente rechaza la oferta. Kenobi teoriza que ese objeto es un cristal Kyber. De vuelta en la nave espacial, Endente contacta al Conde Dooku, quien le ordena matar a los dos Jedi. Cuando Endente le reveló que los Jedi habían ofrecido el doble del precio que ellos habían acordado, exige que le den más dinero o cedería a la oferta. Dooku promete enviar al general Grievous para darle lo que se merece. Mientras tanto, Obi-Wan y Anakin logran liberarse de sus captores y se abren camino hacia el almacén donde yace el misterioso cristal. A pesar de no tener sus sables de luz, Anakin y Obi-Wan causan tal estrago que los Suji deciden retirarse del campamento en un aerodeslizador. Los dos Jedi recuperan sus sables y entran al almacén. Allí inspeccionan el interior de una nave, encontrándose con un cristal Kyber gigante. Obi-Wan y Anakin tratan de huir con el cristal en la nave, pero se dan cuenta de que esta fue saboteada por Endente antes de su huida. Kenobi teme que los Suji vuelvan en mayor número, por lo cual, los dos Jedi deben encontrar otra forma de llevar el cristal hacia Ciudad Pau. Anakin logra manipular a un Yahuel para que los ayude a transportar el enorme cristal. Poco después de iniciada la vuelta a la ciudad, los Jedi son atacados por un grupo de Sujis en motos deslizadoras. Los derrotan y roban una de las motos deslizadoras para transportar más rápido el cristal. Mientras continúan su viaje, son nuevamente atacados por otra oleada de Sujis, esta vez liderados por Endente. La persecución es interrumpida cuando Endente recibe un mensaje holográfico del gobernador Bloom, que para sorpresa de nadie, se revela que trabaja para los separatistas. Este le informa a Endente que el general Grievous quiere reunirse con él en Ciudad Pau. Antes de marcharse, Endente le ordena a sus hombres que no disparen contra el cristal Kyber y que sigan a los Jedi a la ciudad. Kenobi usa su sable para desviar los disparos de sus perseguidores, derribando en el proceso sus deslizadores. Sin embargo, los magnoguardias del general Grievous se unen a la persecución. Mientras tanto, Endente se dirige a la oficina del gobernador, donde Grievous lo espera. Grievous exige saber la ubicación del cristal Kyber. Intentando encubrir su fracaso, Endente afirma que hubo un problema de seguridad, pero que el cristal se le entregará de inmediato. Sin embargo, Grievous ya sabe que los Jedi robaron el cristal, por lo cual, decapita al comerciante por su fracaso. Anakin y Obi-Wan logran llegar al puerto espacial de Ciudad Pau tras una trepidante persecución con los magnaguardias. Son recibidos por el gobernador Bloom, quien les revela estar confabulando con los separatistas. Rápidamente, los Jedi son rodeados por droides de batalla. Grievous ordena a sus droides que carguen el objeto a su nave. Los Jedi usan la fuerza para derrotar a los droides. Mientras tanto, la nave del general Grievous logra despegar hacia el espacio. Los Jedi la persiguen en otra nave espacial. El general Grievous empala al gobernador Bloom por su fracaso. Kenobi decide que deben seguir el cristal a bordo de la nave de Grievous y le ordena a Anakin que configure el piloto automático para aterrizar en la nave. Los dos Jedi se escapan de la nave usando las cápsulas de escape, pero aterrizan en hangares diferentes. Obi-Wan se enfrenta una vez más contra el general Grievous en un duelo de sables de luz, pero es derrotado y tomado cautivo. Anakin se infiltra en la sala de control, donde encuentra el sable de Obi-Wan. Después de estudiar una de las computadoras, descubre que el cristal Kyber se está moviendo a una bóveda y que su maestro se encuentra encerrado en una celda. Mientras tanto, los droides de batalla escoltan a Kenobi a una cámara de ejecución. Es salvado por Skywalker, quien tras destruir a los droides le devuelve el sable a su maestro, recordándole que el arma es su vida. Una bonita referencia a la frase que Obi-Wan le dijo a Anakin en el ataque de los clones. Los Jedi siguen a los droides que transportan el cristal hacia la bóveda y se esconden hasta que estos salen de la cámara. Los Jedi usan el cristal para abrirse camino hacia el hangar de la nave separatista. Allí, son atacados por varios droides de batalla. Incapaces de llevarse el juego a la república, los dos Jedi deciden destruir el cristal Kyber y escapar en un transbordador. Kenobi usa varios tanques de asalto blindado para abrir fuego contra el cristal, logrando que se sobrecaliente y genere una reacción en cadena cataclísmica que envuelve toda la bahía del hangar. Los Jedi se escapan en el transbordador mientras que Gribius hace lo mismo en su casa estelar. De vuelta en Kurosan, Kenobi y Skywalker informan de sus acciones al consejo Jedi. Kenobi les explica que era mejor que ellos destruyeran el cristal en lugar de dejarlo caer en las manos del enemigo. El maestro Yoda les cuenta una historia de cómo los antiguos señores Sith construían superarmas usando enormes cristales Kyber como fuente de poder. Teme que el misterioso Darth Sidious tenga intenciones similares. Habría una escena eliminada donde en sereno, Dukku se pondría en contacto con su maestro y le contaría que no pudo recuperar el cristal. Sidious le dice a su aprendiz que no se preocupe, ya que habrán muchas oportunidades para localizar un cristal similar que necesitan para encender el prototipo de superarma. No nos lo dicen explícitamente, pero nos dejan a entrever que esta superarma es más ni nada menos que la futura estrella de la muerte. De los episodios cancelados, este fue, junto con el arco del lote malo, el más cercano a ser finalizado. Por lo cual, los capítulos están disponibles en internet, aunque sin renderizar. Una lástima que este arco no se haya rescatado para la séptima temporada. Retomando al personaje poco después de los hechos acontecidos en el ataque de los clones, Clone Wars entretejió una historia de origen de Boba Fett a lo largo de sus temporadas, mostrando como paso de ser un niño aparentemente inofensivo a un temible mercenario. Este arco de cuatro episodios habría completado ese origen, mostrando a Fett adquiriendo su característica armadura mandaloriana de la trilogía original y destronando al principal cazarrecompensas de la era de la república, Cad Bane. La principal inspiración para esta saga sería una de las películas favoritas de George Lucas, más corazón que odio, del director John Ford. El episodio nos ubica en Tatooine, donde Boba salva a Watto de unos piratas que estaban asaltando su tienda, ya que ofrecían una recompensa por sus cabezas. Más tarde en una cantina de Mos Eisley, Boba se reúne junto con su pandilla, la Garra Krait, conformada por Bosk, Lachrachi, Embo, Dengar y C21 Heisinger. El equipo se da cuenta de que Boba rápidamente le está haciendo honor al nombre de su padre, ya que se caracteriza por siempre cumplir todos los contratos que se le asignan. Sin embargo, Boba siente que todavía le queda mucho que aprender sobre el oficio de cazarrecompensas, y aunque Boba está agradecido con Bosk por haberlo cuidado desde la muerte de su padre, siente que necesita un mentor con más experiencia, cosa que ofende a Bosk. Kat Bain escucha la conversación desde una mesa cercana. Cuando Boba sale de la cantina, se encuentra con Kat Bain junto con su droide todo 360. Bain le explica que escuchó la conversación de su grupo y se ofrece a ser un mentor para Boba debido al parentesco que tiene con su padre. El chico acepta con gusto. Mientras tanto, en una granja en medio del mar de dunas, los Tusken Raiders atacan una granja, matando al hombre y la mujer que allí vivían y raptando a la hija antes de quemar la granja. Este hecho hace que se ponga una recompensa por la niña desaparecida, que Boba y Bain toman. Usando la nueva nave de Bain, la Justifier, viajan a las afueras de Mos Eisley para reunirse con el hermano de la esposa del granjero, un minero llamado Steam, que les explica la situación, rogándoles que rescaten a su sobrina, de nombre Illy King. Bain. Mientras Boba mostró preocupación por la niña, Bain inmediatamente negocia el precio de la recompensa, acordando una suma de 30.000 créditos. Bain le explica a Boba que negociar el precio es la parte más importante para cualquier cazarrecompensa. Bain y Boba se dirigen al mar de dunas y esperan a que los Tusken Raiders les hagan una emboscada. El plan de Bain es encontrar el campamento de los Tusken poniéndole un rastreador a Boba y haciendo que estos lo capturen y lo lleven al sitio donde se asientan. El plan funciona y Boba es noqueado por uno de los Tusken para posteriormente ser llevado al campamento. Boba tiene un sueño donde recuerda sus días de juventud en camino con su padre, quien le enseña que en el oficio de un cazarrecompensas, la moneda es importante, pero lo es aún más el hecho de hacer lo que él cree que es correcto y establecer sus principios. Porque sin ellos, no tendría un propósito y solo sería un vulgar asesino a sueldo. Boba despierta atado en una choza de los Tusken junto a Ili Keen, quien curiosamente se encontraba serena. Un niño Tusken entra y les ofrece comida, algo que hace sospechar a Boba. Ili le explica que el Tusken es su amigo. Boba e Ili son llevados con el chamán de la aldea, quien lleva una corona hecha de dientes de un dragón Krait. Este le explica a Ili que los Tusken atacaron su granja debido a que su padre había robado un objeto que ellos consideraban sagrado. El chamán le revela a Ili que sus padres están muertos, algo que la niña desconocía. El niño Tusken amigo de Ili trata de consolarla, pero el chamán le dice que se mantenga alejado y les ordena a sus guardias que sacrifiquen a Boba y a la niña. Bain finalmente rastrea a Boba hasta el pueblo y comienza su ataque usando su lanzallamas. Aprovechando la distracción, Boba mata al chamán y se une a Bain, masacando a regañadientes a la mayoría de los aldeanos. Sin embargo, Boba les muestra misericordia a los niños Tusken, ordenándoles que corran. Notando que su protegido está molesto, Bain trata de animarlo con la excusa de que los Tusken son salvajes que asesinan gente inocente, y que probablemente les pagarán un extra por acabar con una de sus aldeas, algo que reconforta un poco a Fett. Al regresar a Moss a Ili, Ili se reúne nuevamente con su tío Steam, quien le paga a Boba y a Bain su recompensa. Cuando Boba y Bain regresan a la cantina, son recibidos por el equipo de Boba, la Garra Crite. Al enterarse del trabajo que acababan de realizar, Boss reconoce amargamente a Bain como el nuevo mentor de Boba. Lads Ratsy les informa que encontró un nuevo trabajo del cartel Hot por un valor de más, ni nada menos que un millón de créditos, pero requiere de 10 casarecompensas. Todos aceptan el trabajo. Como faltan tres miembros, Embo recluta a sus viejos compañeros, la Sabra Xugi, y Seripas. Por su parte, Bain recluta a Aurra Sin, ya que ella lo ayudó durante la crisis de rehenes en el Senado, evento que se nos fue narrado en el capítulo final de la primera temporada. Boba discute con Bain, ya que no quiere volver a trabajar con ella debido a que lo traicionó en el pasado. Sin embargo, Bain lo termina convenciendo. Con Bain asumiendo el papel de líder del grupo, los 10 se dirigen al Palacio de Yaba, donde este les informa que el holodiario que contiene evidencia incriminatoria contra el gran consejo Hot, ha sido robado. Yaba promete la recompensa por la devolución del holodiario y la eliminación del ladrón, con prueba confirmada de su muerte. Si no, su recompensa se reduciría a la mitad, lo mismo si el holodiario era destruido. Yaba también les dice que un informante compartirá la identidad del ladrón a cambio de 10 kilos de especias que el grupo tendrá que recoger en Kessel. Estos ya han sido pagados y solo necesitan ser recogidos. Divididos en dos naves, la Justifier de Bain y la Halo de Sugi, los cazarrecompensas aterrizan en el castillo de Kessel, donde son recibidos por Kina Shlock. Este les explica que la especie aún no está lista, pero les ofrece a los cazarrecompensas un trabajo rápido para eliminar a un clan de bandidos mandalorianos que atacaron las minas de especias. El grupo acepta. Esto ya parece un juego RPG. Los cazarrecompensas viajan en las minas, separándose para buscar el campamento mandaloriano. Mientras exploran las minas, un detonador colapsa el túnel, separando a Boba del resto del grupo, quien es emboscado por los mandalorianos, y llevado ante su líder, Bonol Ben. Sugi, Lats y Seripas quieren ir a rescatarlo, mientras que el resto quiere completar la misión primero. Bain tiene la última palabra y cree que Boba los guiara hacia el líder, así que matarán dos pájaros de un tiro. Ben le explica a Boba la razón por la que están allí, liberar a los esclavos y detener la producción de especias, haciendo que el imperio de Ardmoul se debilite. Boba le pregunta si está haciendo esto por fines egoístas, Ben le dice que sí, pero también le afirma que al liberar a los esclavos y derribar las operaciones de especias, está restaurando el honor de su clan. E incluso, dice que eso es lo que querría el padre de Boba. Ben le explica a Boba que conoció a su padre en los campos de entrenamiento mandalorianos, pero cuando Jango no estuvo de acuerdo con los métodos del líder del clan para masacrar a las familias de sus enemigos, lo mató, revocando así su herencia mandaloriana. Sin embargo, Ben sabía que los métodos de Jango eran verdaderamente honorables y le aconseja a Boba que debería llevar su armadura mandaloriana. El chico le explica que él no tiene el honor de su padre ni tampoco es un mandaloriano, solo un huérfano que sobrevive como puede. La conversación se ve interrumpida por Ben y el resto de cazarecompensas que se reagrupan y atacan a los mandalorianos. Boba intenta convencer a su equipo que se detengan, explicando las intenciones de Bono y Ben, pero estos obviamente se niegan. Mientras el resto lucha contra los mandalorianos, Boba encara a Ben y lucha contra él, venciéndolo tras un duro combate. Ben le dice que se ganó su respeto y definitivamente tiene el derecho de portar una armadura mandaloriana. Aura le ordena a Boba que mate a Ben, pero el chico duda. Entonces Ben le dice que acabe el trabajo o nunca se convertiría en el gran cazarecompensas que estaba destinado a ser. Tras esta intimidación, Boba termina matando a Ben. Suginota el dolor de Boba y se da cuenta de que es diferente a otros cazarecompensas, pues tiene corazón y no es un mero asesino a sueldo. Al regresar al castillo, Kinash le da al grupo el envío de especias y la paga por haber eliminado la amenaza mandaloriana. Para asegurarse de que el grupo de Sugi no traicione al resto, Ben consigue que a Urra, Embo y Boba suban al barco de la Sabra para así vigilarlos. Mientras a Justifier y el Halo viajan a través del hiperespacio, Boba habla con Sugi sobre lo que significa ser un cazarecompensas. Mientras Boba dice que se trata sobre el dinero, Sugi dice que aunque los créditos son importantes, hacer lo que uno cree correcto lo es aún más, algo que hace que Boba recuerde las palabras de su padre. Para Sugi y Seripas, ser cazarecompensas es más que un trabajo, es la oportunidad de hacer algo bueno. A Urra se burla de ellos por su idealismo. Ambas naves salen del hiperespacio y llegan a Florrum para reunirse con Hondo Onaka, que es el que había pedido la especie a cambio de la información. Sin embargo, los hombres de Onaka no estaban enterados de la llegada de los cazarecompensas y disparan así a las naves, dañándolas severamente. Por suerte, el equipo sale ileso de la situación. La nave de Bain queda completamente inutilizable. A modo de compensación, Hondo Onaka les permite quedarse con una de sus naves. Entre su colección, se encuentra la Slave One, la nave de Jango Fett. Boba encuentra la armadura mandaloriana de su padre en su interior. Cuando mira el caso, el chico recuerda cuando su padre le dijo que algún día, esa armadura sería suya. Boba finalmente acepta portarla. Sin embargo, siente la necesidad de hacerle algunos ajustes, pintándola del característico color verde. Hondo le dice a Bain y aurra la identidad del objetivo, pero cuando Boba le pregunta a su mentor cuál es, este le responde qué le dirá cuando lleguen allí. El grupo se dirige al planeta Steuion, donde se localiza el objetivo. Como dato curioso, este es el planeta natal de nuestro querido Obi-Wan Kenobi. Aterrizan en un pueblo minero, donde Bain le revela a Boba que el objetivo que andaban buscando era más ni nada menos que Steam, la persona que había puesto la recompensa para salvar a Illy. Boba aprueba cazarlos y representaba una amenaza para los Hot. El grupo comienza a ir de puerta en puerta en la colonia, amenazando a los lugareños con matarlos si no le decían dónde estaba Steam. Sugi se enfrenta a Bain por sus métodos, pero este le recuerda a quien es el líder, dándole la opción de obedecerlo o defender a los colonos y morir. En ese momento, el equipo se encuentra cara a con Tobias Beckett y su equipo, Wall y Rio Durant, además de otros 7 sicarios más que vinieron con el mismo propósito de cazar a Steam y conseguir los datos de los Hot. Así es, estos personajes que aparecieron en la película en solitario de Han Solo, originalmente iban a aparecer en Clone Wars. Ellos fueron contratados por el Alba Escarlata, ya que querían los datos del oro diario para usarlo contra los Hot. El equipo de Bain derrota a la mayoría de pistoleros, pero Beckett, Wall y Rio logran escapar. Mientras Bain y algunos miembros piensan en un plan, Sugi y Seripas hablan con Boba en privado, revelándole que planean una insurrección contra Bain, debido a su idea de matar inocentes para hacer el trabajo, pero Boba se niega a participar, ya que no puede traicionar a su mentor. Sugi le pregunta a Boba si Bain es la clase de mentor que quiere, lo que deja al chico reflexionando. Finalmente decide rebelarse contra Bain. Bain le cuenta al grupo su plan para sacar a Steam de su escondite. Usar a los colonos como rehenes para forzarlo a salir. Mientras comienzan a reunir a los rehenes, Boba convence a Bosk, Lads, Embo, Dengar y Hais Langer para que se unan a la insurrección contra Bain, prometiéndoles un porcentaje de créditos aún mayor debido a que Aurra y Bain serían eliminados y no tendrían que compartir el dinero de la recompensa con ellos. Mientras tanto, Aurra ordena a uno de los colonos que se ponga en contacto con Steam o el resto de la aldea será ejecutada, cosa que obedece. Además, le pide traer también a Illy, algo que extraña a Boba. Steam aparece, pero sin la compañía de su sobrina, lo que hace que Aurra se enoje y atente contra los rehenes. Pero en ese momento Sugi, Boba y su equipo traicionan a Aurra. Sin embargo, las cosas cambian de rumbo rápidamente cuando Bain le promete a la tripulación una parte de la recompensa mucho más alta si sacan a Boba, Sugi y Seripas de la ecuación, haciendo que todos los cazarecompensas se vuelvan contra ellos. Boba, Sugi, Seripas y Steam huyen hacia el pozo de una mina y sellan la entrada. Steam siente que no tiene más remedio que entregar a Illy a los cazarecompensas, o será la muerte de toda la colonia. Boba le pregunta por qué la quieren si Steam tiene la información de los Hots, pero este lo corrige, diciéndole que Illy es quien la tiene. Boba, Sugi y Seripas caminan a través de las cuevas liderados por Steam, quien les mostrará dónde escondió a Illy. En el trayecto, Steam les explica que el padre de Illy solía trabajar para el cartel de los Hots, pero quería salirse del negocio, así que aceptó trabajar con la república encubierto. Pensó que podría derribar las operaciones de los Hots y retirar sus cargos robando el holodiario, pero Java lo descubrió y mandó a sus matones para plantar un artefacto chamán dentro de la granja, provocando que los Tusken Raiders invadieran y quemaran el lugar. Pero antes de esto, los padres de Illy le hicieron estudiar el holodiario y memorizarlo, ya que era muy inteligente para su edad. Steam le ofrece a Boba darle el holodiario una vez que se encuentren con Illy. Después de esto, él y su sobrina fingirían sus muertes para escapar de los Hots. De vuelta en la colonia, Bane traza un nuevo plan para cazar a Boba y a los demás en las cuevas. Ahorra, Dengar y Lats irían a las cuevas para cazarlos mientras que él, Bosk, Embo y Heislanger tomarían a los rehenes dentro de una casa, quemándolas y el resto del equipo no volvía tras cierto periodo de tiempo. Boba y el resto se reencuentran con Illy, que se alegra que Boba haya dejado de influenciarse por Kat Bane, ya que sabía que él era una buena persona. De repente, Ahorra y su equipo los atacan. Mientras Boba y su equipo corren por las cuevas, se encuentran con Beckett y su tripulación. Entonces las tres bandas se enfrascan en una batalla. En medio del caos, Sugi lanza una granada de humo, cosa que ella, Seripas, Illy y Steam aprovechan para escapar. Boba trata de seguirlos, pero Lats se lo impide amarrándolo con su gancho. Ahorra destruye algunos cimientos, lo que genera que la cueva se derrumbe. Con Beckett y su tripulación en terreno más alto, este aprovecha para empujar a Ahorra y Dengar por la cornisa. Boba activa su mochila y salva a Lats, quien a su vez detiene la caída de Dengar con su gancho. Ahorra no tiene mucha suerte, estampándose contra el suelo y muriendo. Este evento sería brevemente referenciado en la película de Han Solo. Boba, Lats y Dengar escapan de la cueva antes de que se derrumbe por completo, dejando a Beckett y su equipo atrapados allí dentro. Lats y Dengar le agradecen a Boba por salvarlos y deciden cambiar de bando. Boba se encuentra con Sugi y el resto del equipo, diciéndoles que saquen a Steam e Illy del planeta mientras él iba a enfrentarse a Bane y rescatar a los colonos. Antes de que pudieran hacer eso, son emboscados por Embo, Bosk y Heislanger. Seripas, Sugi y Steam corren hacia el Halo, mientras que Lats, Dengar e Illy corren hacia el Slave One. Boba va tras Bane como originalmente tenía planeado. Marrock, el perro de Embo, ataca a Dengar, causándole la cicatriz con la que lo vemos en el imperio contraataca. Lats lo salva y lo lleva a la nave, escapando del planeta y poniendo a salvo a Illy. Sin embargo, Bosk derriba al Halo, capturando a Seripas y Steam. Tras una ardua pelea, Embo asesina a Sugi. Boba se encuentra con Bane en la colonia, diciéndole que deje ir a la gente. Bane obviamente se niega, y le confiesa a Boba que él había tenido una rivalidad con Yang Gofett antes de su muerte. Por lo cual, Bane lo tomó como su protegido con la esperanza de que cuando éste creciera y se hiciera más hábil, enfrentarse a él y así tener una especie de revancha con el clon de su antiguo rival. Boba, Fett y Cad Bane se involucran en un duelo o al más puro estilo de los vaqueros del viejo oeste, donde ambos terminan disparándose entre sí simultáneamente. Bane yace muerto en el suelo, pero Boba sobrevive gracias a su casco mandaloriano, dejándole marcado su característica abolladura. Cuando Boba se pone de pie y se vuelve a poner el casco, Embo, Bosch y Haislanger deciden rendirse entre él y permitir que los colonos sean liberados. Más tarde, Embo y Seripas organizan un funeral para Sugi. Embo se siente arrepentido por elegir el dinero antes que a su antigua amiga. Steam, Ily y Seripas deciden quedarse para ayudar a reconstruir la colonia. Le agradecen a Boba por su ayuda y le ofrecen un artículo personal de Steam para que así él pueda confirmar su muerte ante Java, pero Boba dice que tiene una mejor idea. Al regresar al palacio de Java en Tatooine, Boba le devuelve el holodiario y le muestra el sombrero de Cad Bane, diciéndole al Hot que fue Bane quien robó el holodiario para que Java pusiera una recompensa desesperada y aprovechar al máximo la oportunidad. Al salir del palacio, Boba le da a su equipo parte de los 500.000 créditos, ya que alega que Java no compró su mentira y que por ello, solo le dio la mitad de la recompensa. La garra Craig le dice que se sienten afortunados de estar al lado de Boba, ya que después de la muerte de Bane, él se ha convertido en el cazarecompensas más fuerte y letal de la galaxia. Boba regresa a este union para darle los otros 500.000 créditos que le ocultó a su equipo a Steam, Seripas e Ily para que los usen en la reconstrucción de la colonia. Luego se va volando en el Slave 1, sabiendo que su padre estaría orgulloso de él. El episodio termina con todo 360 reparando la herida de Cad Bane usando suministros médicos robados de la colonia. Cierra su herida con un parche cibernético. De repente, Bane se despierta. ¡Suscríbete al canal!